Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Isabel, ella es Natalia. Vamos a hablarles hoy de cómo aplicar metodologías Lean, Lean UX a grandes compañías y cómo cosas que hemos aprendido trabajando con startups hemos empezado a pasarlas a compañías grandes para cambiarles un poco la mentalidad y ver cómo empezamos a hacer innovación. Nosotras somos socios de una compañía que se llama Usaria, estamos en México y en Colombia, en México desde hace unos 7 años y en Colombia hace alrededor de 3 años y nos dedicamos a hacer 100% consultoría en la sabiduría de experiencia de usuario, tenemos una área de experiencia muy fuerte en temas de investigación con usuarios. Bueno, vamos a arrancar. No les voy a explicar qué es Lean UX ni exactamente de qué se trata la metodología ni cuál es el paso a paso para hacerlo, sino que vamos a contarles una historia y a partir de la historia ustedes van a ver qué se trata Lean UX y cómo llegamos a esta metodología y por qué empezamos a hablar con grandes compañías. Entonces, todo arranca con una historia. Hace 4 años cuando Natalia y yo nos conocimos, como decía Martín, en esa época yo vivía en México, he trabajado con Usaria en México y decidí regresarme a Colombia, a Bogotá y me encontré con Natalia. Nos habíamos ya cruzado por internet, por intereses en consultarme, porque Natalia me dio la universidad de Colombia y yo estaría trabajando en estos temas en México y encontré por fin una persona, así como una luz al final del túnel de otra persona que hace lo mismo que yo en Colombia. Entonces, allí nos cruzamos y Natalia tenía, digamos, mucha experiencia en temas de arquitectura de información, diseño de interacción, llevaba muchos más años que yo trabajando en eso y yo tenía mucha experiencia haciendo pruebas de usabilidad, investigación con usuarios y algo pues también de diseño. Y entonces nos encontramos, las dos llenas de ideas, las dos conociendo una cantidad de metodologías que no todo el mundo conocía. Entonces, y hablando sobre los libros que nos habíamos leído y en los proyectos en los que habíamos trabajado y demás, un día decidimos abrir un taller de fundamentos de usabilidad, a ver quién iba. Y hicimos cuentos y dijimos, bueno, si van 10 personas, ok, porque cubrimos los gastos del lugar. Finalmente nos estaban 30 personas y había lista de espera, entonces dijimos, ok, esto tal vez tiene futuro. Y a ese taller fueron representantes de grandes compañías en Colombia, de todo tipo, de seguros, de periódicos, universidades, lo que ustedes quieran. Y desde ese momento hasta ahora no hemos parado, es decir, yo ni siquiera me acuerdo en ese momento decidimos, ok, vamos a abrir una empresa, simplemente la empresa nos llevó y nos llevó y aquí estamos. Y no hemos parado desde ese momento. Pero entonces en el camino nos empezaron a suceder muchas cosas, como unos proyectos enormes, terminábamos haciendo un side map, que yo le decía a Natalia que parecía un pasacalle, o sea, casi que uno se podía hacer de un lado del acero y la otra en la esquina y el side map ocupaba todo el tamaño, cosas que el cliente no entendía, una cantidad interminable de cambios en los wireframes, recorte de presupuesto para pruebas, clientes que te dicen, es que yo no puedo parar lo que estoy haciendo porque ahora ustedes van a hacer 6 meses de investigación a ver este producto como debería ser, una cantidad de gente interviniendo, o gente que te dice ya te aprobé, y después te dicen, no, ya no te apruebo porque es que no se los mostraron los de tecnología, o lo que te dije si era así, pero ya no, porque el gerente ahorita lo quiere de otra manera. Informes de usabilidad, yo creo que al principio uno de mis recuerdos más difíciles cuando arrancamos esto era haciendo unos informes de usabilidad enormes, documentos de 80, 100 páginas que la gente nunca se iba a leer y que nunca sucedía nada con eso al final. Entonces, ¿qué pasaba? El equipo, nosotros y la gente que trabajaba con nosotros cansado, el cliente también cansado y el usuario pues obviamente aburrido y ya se fue con otro cliente porque él no va a esperar que tú toda la vida hagas un proceso súper lindo de experiencia del usuario. Entonces, nos empezamos a llegar de un montón de entregables y un montón de documentos en los que nosotros y el cliente también invertía un montón de tiempo y dinero y nunca nadie los iba a leer. Bueno, nos pasó con un proyecto, aquí podemos, decimos los milagros pero no el santo, con un cliente hicimos un estudio muy grande, hicimos un benchmark, selección de mejores prácticas, estudios, era un tema internacional, entonces hicimos estudios como en 7 países, bueno, una cantidad enorme de trabajo al final de eso, wireframes y ok, aquí está lo que ustedes deberían hacer con su producto en un libro muy lindo que nos quedó con diseño editorial y todo. corte A, pasaron tres años, tres años literalmente, y el producto seguía exactamente igual. Y con el documento nos fue muy bien, el cliente quedó feliz y dijo, maravilloso, eso es lo que nosotros queremos hacer, hacia allá debemos ir, ese es nuestro plan del próximo año. y han pasado tres años y apenas ahorita este año empezamos a trabajar en el rediseño de ese producto. Entonces, ¿qué empezamos a entender? Que los documentos no sirven para nada, que el valor que tenemos nosotros como personas que trabajamos haciendo UX no está en hacer documentos, está en crear productos fáciles de usar y que enganchen a la gente. ¿Por qué uno no le resuelve a la gente sus problemas con documentos lindísimos hechos en diseño editorial de 200 páginas? Entonces, empezamos a entender eso, además, porque finalmente los clientes y nosotros nos empezamos a dar cuenta que estábamos en medio de una nueva realidad. ¿Y cuál es esa nueva realidad en la que se están enfrentando las grandes compañías? Ya se empezaron a dar cuenta grandes compañías que son líderes en su mercado, de lo que ustedes quieran, de todo tipo de productos que tienen sus productos digitales. Ellos tienen una gran ventaja porque son las compañías de toda la vida. Entonces, la gente tiene usuarios porque son las compañías de toda la vida. Pero, ¿qué ha empezado a pasar? Por fuera, hay una cantidad de gente sacando nuevos productos que son competencia de las compañías de toda la vida, que son mucho mejores al final. Entonces, las grandes compañías se empezaron a dar cuenta que ya no les sirve solo ser la compañía de toda la vida. que tenían que empezar a hacer cosas y que los usuarios ya maduraron y que no te van a querer solo porque seas la compañía de toda la vida y con la que siempre has hecho todo. Los usuarios que ya llevan muchos años navegando en internet, ya saben que no tienen por qué aguantarse un producto que está mal hecho. Saben que pueden llamar a quejarse, pueden llamar a un call center a decir que el software o que la aplicación apesta y que deberían solucionarse. Y aparte, empezaron a salir toda esta gente desarrollando startups, gente sentada en un Starbucks con una laptop que está desarrollando productos mucho más rápido que ellos. Entonces, ¿qué empezó a pasar con las startups? Obviamente tienen toda la libertad del mundo para desarrollar los productos que quieran, porque no tienen que pasar por encima de 25 vicepresidencias para sacar un producto. Se sientan y lo hacen, tienen una idea, se sientan, la hacen y la lanzan. No tienen que preguntarle a nadie, no tienen que pedir aprobaciones, no tienen que hacer entregables. ¿Cómo son las compañías tradicionales? Ellas empiezan a decir, listo, ok, vamos a sacar un nuevo producto, vamos a hacer algo innovador. Y entonces le encargan al equipo innovador, que son generalmente los que estamos aquí sentados, de que saquen un producto. Y ese equipo innovador, que son ustedes, que ya de alguna manera conocen estas metodologías y han empezado a trabajar en ellas, sacan un producto innovador, pero ese producto innovador se demora tres años en ver la luz. Entonces, pues tres años después ya no es ningún producto innovador. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen todo el presupuesto para sacar cualquier cosa. Ellos no, pero ellos tienen la libertad de hacerlo, porque lo tienen que pasar por encima de un montón de gente para hacerlo. Y entonces, las grandes compañías se dan cuenta que tienen que hacer innovación para poder seguir adelante, pero nadie sabe qué es innovación, nadie sabe por qué tiene que hacerlo y es como la palabra de moda, y están haciendo innovación, pero nadie sabe cómo. Entonces, a continuación, Natalia les va a apuntar qué hemos empezado a hacer para empezar a romper esa verdad. ¿Qué hicimos y qué aconsejamos cuando hay un equipo dentro de una gran compañía que le han asignado innovar? Uno, la empresa tiene la innovación en la palabra, la empresa grande, pero no es capaz de innovar en sus procesos. No podemos hacer innovación y experiencia de usuario si no hemos hecho cambio organizacional. El peor enemigo de la experiencia de usuario es la burocracia, y las grandes compañías son famosas por la burocracia. ¿Qué significa? Que para mover un botón tienen que pasar las 25 vicepresidencias, y después el color lo define la esposa del gerente la noche antes de que lo envíe. Entonces, ¿cómo nosotros aprendimos en este proceso de hacer tantos entregables y tantas validaciones? Y nosotros en Colombia usamos la expresión chofer y armados. Entonces, que a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. Entonces, esa experiencia dijimos ya, se acabó. No podemos seguir tratando de innovar si no hemos hecho nada en el equipo, si no hemos hecho nada con el cliente, y si no hemos posibilitado el cambio organizacional hacia la experiencia de usuario. Primero consejo. Antes de arrancar, en una empresa que es grande y que tiene estas prácticas burocráticas, y que seguramente tiene más proveedores, tiene un proveedor de diseño, tiene un proveedor de tecnología, tiene un proveedor de bases de datos, etc. Reúnan a todo el equipo. La gente dice, no, pero es que las reuniones, entonces ¿cómo así que una reunión y otra vez y dos horas? Nosotros en Australia tenemos la política de no tener reuniones, sino que a estas reuniones les llamamos workshops. De cada reunión que se tenga, debe salir algo tangible, un papel, un libro, un documento, que den cuenta de esa reunión. Entonces, ¿qué es importante cuando ustedes se reúnan con este equipo? Saber la historia. Hay gente que lleva el equipo, lleva tres meses. Lo metieron ahí, es el nuevo, y está en la reunión, y no tiene ni idea de nada. Pero está el señor que lleva 15 años desde que la compañía lanzó el primer pixel en internet. Entonces, si esas historias no se conocen, vas a tener un equipo trabajando sin saber la historia del otro. Y eso es algo que abogamos, conocer las historias. Segundo, algo que hemos aprendido definitivamente, llevamos más de 10 años, tres con Australia en la compañía, y es que al final a los directivos, a los vicepresidentes, duele decirlo, no les interesa el usuario. Y uno es muy hip, no, es que los usuarios y la felicidad, y todas, vamos con Dios de la mano, y entre más usuarios hay más felices. Entonces, sí, eso lo sabemos nosotros, y eso lo hablamos con el equipo de diseño, y con el equipo de desarrollo, y con los diseños del cliente. Con los directivos, hablen más del negocio y del performance que del usuario. ¿Por qué? Porque eso es al final lo que un directivo toma su decisión. No puedo generalizar, aunque digo, casi todos, porque hemos tenido clientes que desde que arrancamos el producto, el proyecto, saben que quieren facilitarle la vida del usuario. Entonces, no se puede generalizar, pero un gran resultado sí lo es. Hable más del usuario, perdón, hable más del negocio, menos del usuario, más del negocio. Tercero, si logran alinear a todo el equipo en esa reunión, que se conozcan de diseño con el desarrollo, porque desafortunadamente nuestras disciplinas, la formación que tenemos es individual. A los diseñadores nos educaron con diseñadores, a los ingenieros con ingenieros, a los comunicadores con comunicadores, y resulta que llegas a la industria y tienes tres perfiles de los que no tienes. Entonces, si ellos no se han visto ni se reconocen en esa reunión, va a ser muy difícil alinearlos. Entonces, luego de que ya los has alineado, empiecen a trabajar de manera colaborativa y sin computador. Esa es una de las cuestiones más difíciles, porque hay que sostener la atención de 30 personas, 40, bueno, lo máximo que hemos hecho es con 30. Hay que sostener la atención de 30 personas que tienen cada uno 20 actividades diarias diferentes, y el sitio web o el proyecto web es lo que menos les importa. Entonces, si quitamos los computadores y los volvemos niños con lápiz y papel, los hacemos dibujar, estas personas no se van a olvidar. Estamos volviendo la experiencia de usuario una experiencia de equipo. Y eso es lo que... Convoque... Ah, esto es súper clave, ¿no? Yo siempre digo que no se puede hacer experiencia de usuario sin usuarios. Si ustedes se llaman UX y nunca han visto un usuario, no se llaman UX. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el consejo? Soy UX en la medida en que vi y observé un usuario. No podemos tener un departamento de UX si no está haciendo pruebas. O no podemos ser el chico de UX si no he bajado por lo menos a mostrarle en un café a alguien lo que estoy haciendo. Entonces, cuando hagamos estas pruebas en una empresa grande, asegúrese de que diseño y desarrollo asistan a las pruebas de usabilidad. ¿Por qué? Porque Lean se trata de, no solo de ser más rápido, pero sí de poder tomar decisiones inmediatamente. Si el usuario, si vamos a las pruebas de usabilidad y está un diseñador y un desarrollador, ya se llevan ideas sin que esperar un gran informe. Nos ha pasado que, mejor dicho, empezamos a darnos cuenta que valía más la pena asegurar e insistir en que el jefe del departamento y el diseñador y el desarrollador fueran a las pruebas que el pasar una semana haciendo un informe de 80 páginas. De cualquier manera tienes que hacer un informe, así sean 10 slides, tienes que hacer algo. Pero vale más porque el gerente, que nunca creía en lo que estábamos haciendo, cuando vea al usuario que no lo logra, agarra su celular y llama y dice eso ya o bajen ese formulario o se toman las decisiones inmediatamente. No tienen que esperar a ver un informe para poder tomar una decisión. Y allí empiezan a funcionar con un startup. Porque si no involucramos a los directivos, el directivo es el que toma las decisiones. Está en la prueba de usabilidad, hemos tenido gerentes detrás de la sala de observación. Por favor, quiten ese banner, pongan a la derecha, al hombre no se quede. Y va dando las indicaciones porque él al final es quien toma las decisiones. Entonces, asegúrense de que esas personas que toman las decisiones puedan observar la prueba. Texto. Realizar pruebas de usabilidad en el contexto del usuario. Esto es un caso muy interesante que tuvimos con un cliente que es tan grande que utiliza su propio servicio y hay gente que lleva 15 años en la compañía utilizando el mismo software. Y llamamos a uno de los usuarios, oiga, estamos haciendo Workframe en UX. Estamos tratando de facilitar ese proceso con los usuarios. Hicimos un Workframe y no teníamos una seguridad. Llamamos a un usuario, bajó del quinto piso. Ah, no, perdón. Subimos al quinto piso. Y, mientras estaban validando, nos dimos cuenta que el usuario contestaba el teléfono separado. Pues, claro. ¿Qué pasa? Que las decisiones de diseño que estábamos tomando, ya el cliente podía verlas en el contexto. Claro, ¿cómo estamos haciendo esto de 20 páginas y el usuario los llama y se tiene que parar del escritorio? Esto porque era un usuario interno. Entonces, si eso lo pueden hacer, si es una empresa grande, que es un banco, una aseguradora, que tiene productos internos, es muy fácil llegar a ese contrato. Socialicen los hallazgos con todo el equipo, incluida la gerencia. Uno se va al departamento de UX y le cuenta a dos personas, pero no se logra el cambio. Si yo no socializo la metodología y si yo no socializo lo que estoy haciendo, no es posible generar un cambio organizacional. Porque lo que se necesita es generar esa madurez en el equipo. Tenemos dos metodologías para socializar hallazgos con todo el equipo. Uno es la forma como representamos los resultados de un workshop. Y nosotros tenemos la regla de los 10 slides. Ningún gerente, ningún equipo va a invertir tiempo en más de 10 slides. Al tercer slide, le son los celulares, están hablando con otra persona, lo llaman, se para. Es muy común que tenga reuniones de gerencia 10 de viniendo. Entonces, ¿qué aconsejamos nosotros? En primer block de live, tener evidencia de la colaboración de equipo y datos contundentes. Hay gente directiva que llega a nuestros talleres y no tenía ni idea cuántas visitas tenía su sitio web. No tenía ni idea cuál era la sección más importante. Y tampoco tenía ni idea que su equipo de desarrollo eran 40 personas. Y eso, cambiar esa percepción, por eso nosotros empezamos haciendo una introducción a la matología, un listado de asistentes cuando el gerente ve, ¿Fulanito estuvo en ese taller? Y además ponemos una foto del fulanito que suele ser el más importante. ¿Fulanito fue? ¿Cómo así? Los siguientes slides cobran validez. Porque ya no le están hablando dos hippies de la usabilidad, sino que le estamos hablando de un equipo que se reunió a hacer los resultados. Y en el tercer y cuarto slide, tener una decisión, un consenso del equipo que se hizo en el workshop y un hallazgo cuantitativo. Encontramos que el 80% de los usuarios ingresó a esta opción del software. Y al final, algo muy importante para capturar la atención, es tener las recomendaciones y las ganancias rápidas. ¿Por qué? ¿Qué nos pasaba con la experiencia de usuario antiguamente que teníamos que hacer todo ese informe? Y al final, tres meses después o cuatro, o incluso un año después, había unas recomendaciones. Nosotros lo que hacemos es ganancias rápidas. Algo que él pueda modificar ya en su sitio web, que aporte el mayor valor. Y para pruebas de usabilidad, esto ha sido, para nosotros, creo que una de las metodologías que más nos ha ayudado. Y es sacar en un cuadrante, cuando estás haciendo la prueba de usuario, sacar stoppers, que es todo lo que bloquea al usuario. Estás evaluándole y sacas un stopper. ¿Cuáles son esos valores que el usuario reconoce en la aplicación? ¿Cuál es el feedback? La frase exacta que el usuario usa para referirse a tu sistema. Y por último, las recomendaciones. Tal es que nosotros terminamos una prueba de usabilidad y el equipo de diseño y desarrollo ya sabe qué puede hacer. No tiene que esperar a que esté el informe, no tiene que esperar a que estén los videos. E incluso el mismo gerente llega, y eso es otra cosa importante, se convocan al final del día para que ellos sepan qué sucedió. Mandamos a hacer una investigación y después nos llegó un reporte. Pero en ese mismo día, incluso, hacemos un tablero con estos cuatro cuadrantes y empezamos a poner todos los post-its con esta información. ¿Por qué esto nos ha ayudado? Porque el cliente se puede ir al mismo día de la prueba a hacer una solución de diseño. Si hay un problema con una palabra, si hay un problema con un rótulo, si hay un problema con un botón, con un formulario, puede tomar las decisiones diferentes. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Porque esto se ve muy ideal. Uy, no, ya me aplico esos principios y ya llegué a mi trabajo a romperla. Si, no, hay unas lecciones aprendidas para que las tengan en cuenta y que no les pase en sus sueños. Digamos que, si está toda la metodología que hemos intentado hacer y es muy linda y todo, pero digamos que uno siempre mete la pata en cosas y lo que queremos también transmitirles es que justamente aprendan de esas mentiras de patas. Entonces, primera metida de pata. A veces llegas a un workshop y tú dices en esa gran compañía, ok, necesitamos que citen a todas las personas involucradas en el proyecto, el lunes de 8 de la mañana tal, llegas a las 8 de la mañana y estás con los mismos tres gatos con los que has trabajado todo el tiempo. Y decís, bueno, ¿y dónde están los demás? No, es que el gerente no pudo, es que el vicepresidente tenía que hacer no sé qué. Entonces, primera lección aprendida. Cuando vayas a poner la fecha de un taller, tienes que asegurarte y pedirle al equipo del cliente que se asegure que la gente de las gerencias, que todo el que tenga que estar ahí esté ese día y bloquee su agenda. Y sí, la gente vive muy ocupada y ustedes van a decir, no, pero es que es muy difícil hacer que la gente se siente. No, no es difícil. Lo que pasa es que tienes que comunicarlo correctamente. Si ellos no saben que tienen que estar ahí, no están. Entonces, hay que comunicarlo correctamente para que todos los personajes que tengan que estar ahí estén. Eso me hace caer en cuenta de otra lección aprendida que no está aquí, pero la puedo agregar a propósito. Y es, siempre traten que la persona que se encarga de servicio al cliente esté en esa reunión. Si se puede traer una persona de esa gran compañía, que es la que al final contesta al call center, y la que recibe las llamadas y los madrazos de la señora enojada, esa persona, no hay nadie más en la compañía que sepa que le duele a la gente como esa persona. Y nunca la invitan a nada. Y después de que la invitan, todo el mundo dice, ay, nunca se nos había ocurrido que ella podría tener tanta información. ¿Sí? Y entonces, muchas de estas cosas son sentido común, pero, de nuevo, si no lo haces, si no lo comunicas, pues la gente no se va a parecer a nadie. Siempre negociar el tiempo de los talleres. ¿Por qué? Probablemente el vicepresidente de una compañía tiene 3.500 cosas mejores que hacer que ir a sentarse a un taller de UX. Pero, se pueden negociar los tiempos. Tal vez no pedirle que esté las 8 horas que se requieren del taller, pero miren, lo vamos a necesitar una hora y media. Por favor, denos una hora y media de su tiempo. Y lograr que cuando esa persona se siente una hora y media de su tiempo, esté concentrada. Y se los aseguro que al principio la gente no entiende muy bien por qué la tienen ahí sentada y por qué la tienen dibujando y por qué la tienen usando colores y post-its, pero cinco minutos después entienden el sentido de estar ahí sentados y su actitud cambia completamente. Tener los materiales listos. Esto es un tema logístico que puede sonar tonto pero no lo es. Cuando llegas y te faltan los post-its o no están acomodados o los papeles están regados, se te va una hora del tiempo que es valioso de esa gente porque tienes a gerentes sentados y tú no puedes gastar una hora de su tiempo mientras organizas la cartelera y armas los taquitos de post-its. No suponer que todos entienden la metodología. Y creo que esto nos pasa a todos y es que nosotros hacemos UX y tenemos unas metodologías súper innovadoras, pero suponemos que el cliente entiende de qué se trata la metodología. Suponemos que el cliente debería saber qué hacer con un site. Y no lo sabe. A mí me pasó hace unos tres años haciendo una arquitectura de información para un sitio web de una escuela de negocios muy grande y tenía mi contacto directo con el cliente, que vamos a suponer que se llamaba Margarita por ponerle cualquier nombre. Entonces Margarita era mi contacto directo y yo usaba Basecamp para comunicarme con Margarita. Entonces yo, hola Margarita, adjunto los segmentos y las personas que diseñamos para el proyecto. Y ella me contestaba, ok, recibido. Y yo una semana después, hola Margarita, aquí va el reporte de las pruebas de usabilidad que hicimos. Y ella, ok, recibido. Y yo después, hola Margarita, aquí va el site map que hicimos después de todos los tres ejercicios anteriores. Y ella, ok, recibido. Y yo después, hola Margarita, aquí va el wireframe de la primera pantalla del portal. Y ella, ok, recibido. Entonces yo después de como cinco ok recibidos, dije, pero ¿será que todo está bien? O sea, todo es maravilloso, que ella no me dice, no hay ningún cambio. Entonces yo la llamé y le dije, Margarita, es que yo quiero hablar contigo porque no sé qué pasa. O sea, todo está bien, que me has dicho que todo es recibido. O sea, podemos continuar con el proyecto. Y ella me dijo, pues Margarita, la verdad es que yo no sé qué hacer con eso que me mandas. O sea, yo no sé, yo no sé eso qué es. Pues a mí me parece muy chévere y toda esa metodología que ustedes tienen, porque yo nunca la había visto, pero no sé qué hacer. Entonces yo dije, pues claro. O sea, yo que iba a esperar que esta señora entienda qué hacer con un wireframe. O con una persona. Entonces, claro, la cité a una reunión. Me senté con ella y le expliqué, mira Margarita, el objetivo del wireframe. Es que miremos cómo está la jerarquía, ta, 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 a partir de lo que los usuarios necesitan. Y así le fui explicando todo y era como, ah, ok. Y a partir de ahí, el tema fluyó muchísimo mejor. Hay algo con lo que hay que también lidiar en las grandes compañías. Y es que la gente que lleva muchos años le da miedo decir, no sé. Entonces, nosotros en los workshops decimos, hay unas reglas. Hicimos, hay unas reglas del taller. Pregunta por más obvio y tonto que suele. Hubo una vicepresidente, y esto es de nada, que nos dijo. No sé siquiera vicepresidente. Alguien del área que tomaba decisiones, pero no sabía digital. Y nos preguntó, ¿qué es Scrum? Y uno dice, claro, no. Esa es la actitud, ¿no? No se sorprende que uno va. No. Tenemos que estar en actitud de enseñanza. Porque las grandes compañías, aunque lleven 20 años, las cosas han cambiado. Entonces, cuando Margarita le pasa esta situación, nosotros tenemos que preverlo. Y por eso decidimos empezar a hacer esos workshops. Y es válido que la gente pregunte. Alguien. La persona que lleva tanto tiempo en una compañía, uno dice, SEO. Y todo el mundo, o sea, SEO. Oh, sí. ¿El SEO al fin quién es? ¿El que tiene una compañía? ¿El que tiene una compañía? ¿El que tiene una compañía? Entonces, ese es el lenguaje que nosotros manejamos como el equipo de UX. Tenemos que cambiarlo y enseñarlo a quién. Sin subestimarlo. Sin atacarlo. ¿Por qué? Porque es normal que alguien lo sea. Que es un explorador. Que es un navegador. Y esas cosas no las sabe quién. Muchísimas veces el que toma las decisiones no tiene ni idea. Pero todo eso se va gestando a la mayoría. Y algo que hemos empezado a hacer es que, por ejemplo, cuando armamos los cronogramas, no hacemos solo el cronograma de la parte nuestra. Incluimos en el cronograma al cliente y le decimos, mira, en este punto, en esta fecha, nosotros esperamos de ti esto. Uno le tiene que decir al cliente uno qué espera de su respuesta y qué es lo que tiene que hacer con lo que uno le está entregando. Entonces, todo esto, al final, tiene que ver mucho con comunicarse y comunicarse de manera clara. Uno se enoja porque el cliente alarga la espera, pero es que alarga el, digamos, se demora dos semanas dando feedback. Pero nunca le han dicho al cliente, hey, si tú te demoras dos semanas dando el feedback, yo me voy a demorar dos semanas también y tu proyecto se está retrasando dos semanas. Suena obvio, pero de nuevo, si nunca lo dices, es complicado hacerlo. No entreguen el mapa del sitio solo. Es decir, el mapa del sitio nos sirve mucho a nosotros, le sirve mucho al equipo de diseño. Pero si tú llegas, nos ha pasado, a una reunión, porque el equipo de diseño dice, bueno, ahora hay que llevarle el mapa del sitio a todas las gerencias y vamos a hacer una reunión para que todos los gerencias que van a estar allí sentados lo aprueben. Entonces uno llega con el mapa del sitio impreso de pared a pared y la gente dice, wow, pero pues, sí, pero ¿y eso cómo se ve? Entonces tú a un gerencia no le puedes llegar solo con el mapa del sitio porque no va a entender y no saben qué hacer con eso. Pero si tú lo acompañas ya con unos wireframes y le explicas que es un wireframes, la gente dice, ah, ok, tiene sentido. No porque el mapa del sitio no funcione, pero tienes que acompañarlo con algo que para ellos tenga sentido. Algo que de alguna manera sea tangible y que ellos lo puedan relacionar con algo. Si no, la gente no va a saber qué hacer con eso. Volver tangibles las interacciones. O sea, si ya de por sí un wireframe es complicado de entender para gente que no está en esto, más aún complicado un montón de wireframes sueltos. ¿Sí? De manera individual. Pero si de alguna manera uno ya logra entregarles un prototipo que de alguna manera funciona, que uno lo pueda hacer en Azure, hasta en un PowerPoint, lo puedes hacer. ¿Sí? Pero así tiene más sentido para la gente entender qué es lo que uno espera de ellos cuando van a revisar esa parte. No hacer presentaciones largas con directivos. A mí me pasaba mucho que yo llegaba. Ah, y la reunión con la gerencia. ¿Y si va a estar la gerente? Yo listo, buenísimo. Yo con 80 slides. Sí, o sea, la señora a los dos minutos ya estaba viendo el mail, ya se había salido tres veces. Entonces, ¿con ellos qué funciona? Súper rápido. Nos ha funcionado mucho que, por ejemplo, los videos de las pruebas de usabilidad, que tampoco nadie nunca se los ve. O sea, todo el mundo se los pide, pero nadie se sienta 6 horas, 12 horas a verse todos los videos de las pruebas de usabilidad. O sea, hagan un resumen de un minuto, un minuto y medio, con las cosas contundentes que dice la gente. Y ponle eso a un presidente, a un vicepresidente, a un gerente, y con eso queda convencido. O sea, si no lo habías convencido, con eso queda más que convencido. Y eso, por ejemplo, un minuto, un minuto y medio, que fue lo más importante que hicieron los usuarios, vale más que una presentación de miles likes. Entonces, eso nos ha funcionado mucho. Y tres cosas muy concretas. Esto es lo que hay que cambiar ya, y esto es a lo que la gente le dio valor. Eso también es importante, porque siempre nos enfocamos o creemos que hacemos pruebas para encontrar todo lo malo. No, a la gente también hay que decirle qué es lo que sí está funcionando bien y qué es lo que el usuario le está viendo valor. Si no hay la suficiente madurez en el equipo para desarrollar todo un producto completo, empecemos a hacer cambios chiquitos. Con un cliente nos pasó, un cliente con el que empezamos y hoy en día ya tiene internamente su propio departamento de UX. Una vez nos dijeron, como, miren, hicimos un cambio en un formulario. Y nos dijo la persona de diseño, háganme este favor, dentro de la prueba de usabilidad, probemos el formulario tal como está y este formulario que yo rediseñé y no le he dicho a nadie, pero quiero ver qué pasa. Entonces, era un formulario de checkout para un proceso de pago que tenía que ver, tenía que llenar varios datos al principio antes de llegar al pago. Hicimos la prueba, con el formulario que estaba actualmente, la gente se demoró casi cinco o seis minutos completando el formulario. El otro formulario, que eran los mismos campos, pero mejor diseñado, con un wizard y una cantidad de cosas, la gente se demoró dos minutos. Y todo el mundo creía que el segundo formulario era más corto. Y no era más corto, eran los mismos campos, pero mejor diseñado. Entonces, con esas pequeñas cosas, con esos pequeños cambios, la compañía le empezó a ver valor y hoy en día ya tiene su propio departamento de experiencia de usuario, a punto de empezarnos a convencer con hechos y empezando con cosas pequeñas. En los talleres es bien importante tratar de que la gente en ciertos momentos se ponga de pie y obligarlos a que los ejercicios los hagan de pie. La gente dice, pero por qué vamos a hacer parar, pero es que tienes a 20 personas aplastadas, sentadas en una sala 8 horas, necesitas volver a poner su atención. Y una forma de poner la atención es ponerlos de pie. A veces también nos funciona mucho incluso poner música mientras ellos están haciendo los ejercicios. Sobre este tema de ponerlos de pie, nosotros tenemos un ejercicio en el que identificamos, hay un ejercicio que se llama atributos de la experiencia de usuario. ¿Qué quiere decir? La gente no sabe qué es UX, tienen idea de qué es una interfaz, pero junto con ellos sacamos el atributo que debe tener este sitio, un atributo de la personalidad del sitio, del sistema, del software. Y es en ese momento en que los ponemos a trabajar en equipo. Y entonces es muy común ver, si ahí teníamos una foto de gente en la pared, tienen idea cómo empezar a agrupar información. Pero cuando les explicamos la dinámica, empiezan a escribir los atributos de experiencia y empiezan a mezclarlos en equipo. Todas las actividades de un taller deben ser lúdicas. No debe haber nada de, bueno, ahora sí personas y todo el mundo escribiendo. No, no. Hay que pararse, hay que activarlos, hay que hacer personas con ellos, hay que definir el objetivo en conjunto. Usamos post-its y la gente dice, no, los UX gastan post-its todo el tiempo. Pero es la manera de controlar a 30, 40 personas, líderes. Y eso significa que el cambio organizacional se gesta a partir de... Es más, yo siempre les digo cuando empezamos un workshop, y todos dicen, vamos a estar 8 horas, y bueno, hasta ahora nadie se nos ha aburrido. ¿Por qué? Porque desde que avanzamos hasta que finalizamos, el cliente que está haciendo cosas, no nosotros. Nosotros somos los facilitadores, los líderes, pero al final hay que estar de pie en tirados. Incluso en una de las fotos, hemos llegado a tener clientes súper, como decimos en Colombia, como los más religados o súper... Que no se sientan en ningún lado tirados en el piso dibujando, porque entendieron el valor. Y porque les muestras lo que realmente importa de un sitio web y de la experiencia, que es la gente. La gente para la que diseñamos y la gente que está dentro de esa vida. Y eso es como una de las cosas. Y al final la gente entiende que el proceso de diseño no es del diseñador. El proceso de concepción del producto tiene que venir de todos. Y al final uno termina casi haciendo terapia organizacional. Y eso es como el muro de los lamentos. Y al final te dicen, ay sí, tan bueno, porque es que a mí aquí nunca... Yo llevo años diciéndole lo mismo y nunca me habían escuchado hasta hoy. Y pasa y pasa y de verdad terminas haciendo terapia. La gente te cuenta su historia. Es que yo llevo 20 años en esta compañía trabajando con este producto y es la primera vez que a mí me preguntan algo sobre lo que hago todos los días. Y hay un gran problema, una gran oportunidad en esto de preguntar algo. Y es que la gente al final, y nos ha pasado, nos pasó algo maravilloso y yo no tengo la foto. Pero una vez hicimos un workshop con siete vicepresidentes, más el equipo de servicio al cliente, más los desarrolladores, diseñadores y demás. Y yo dije a estos señores, en 20 minutos, cero años. Yo sé que se van a aburrir. Ese fue uno de los primeros workshops. Y después de sacar audiencia, de mostrarles estadísticas y escuchar al señor de servicio al cliente, de cómo un usuario llamaba frustrado porque no podía hacer una compra, los señores se quedaron. Y ese proyecto tuvimos, como estuvieron los vicepresidentes, tuvimos el feedback mucho más rápido. El vicepresidente sabía, al final, que él había tomado las decisiones. El de cada área se aseguraba que en el wireframe o que en el boceto estuviera su participación. Y tuvimos la fortuna de tener todos los wireframes firmados por los vicepresidentes. Y era como, ¿cómo así es que la aprobación? Y era una entidad del gobierno. Entonces, cuando ellos ponen la firma, pero no se demoraron nada y están escaneados. Es que no traemos la foto. ¿Por qué? Porque el cliente lo incluimos en el diseño. Cuando a él le llegó el boceto, él ya sabía. Entonces, sus decisiones fueron más fáciles. Lo que hacíamos antiguamente es, nos vamos y nos escondemos, les traemos el diseño, ellos aprueban. ¿Qué hicimos? Los vamos, lo incluimos, les traemos el diseño. Ya casi está aprobado desde que se vayan, desde el taller. Y el cliente aprende a comunicar también mejor las cosas. Un cliente de uno de estos, de una financiera, el señor más elegante que ustedes se puedan imaginar. Aprendió cuál era el sentido de dibujar las cosas. Que el señor dibujaba en una servilleta con su lapicero de quién sabe cuántos millones. Y decía, ¡ay! Y le llamaba a la secretaria, ¡ay, Martica! Vea, para que la escanee y se los mande a las niñas de usabilidad. ¿Sí? Y entonces la secretaria iba a escanear y nos mandaba la idea que él tenía tangible de qué era lo que quería hacer. Y el tema de dibujar es lo que ha cambiado para nosotros y las experiencias dentro de las organizaciones. ¿Por qué lo consideramos un caso de decir todas estas nuevas metodologías? Porque llevamos tres años desde que arrancamos con una de nuestros mayores clientes, que es una gran casa de medios. Y hoy, ¿cómo será que hace poco sacamos un sitio web? Que pasaron de tener dos mil conversiones a cinco mil. Con sólo un rediseño de un landing. Y ellos no habían encontrado el valor hasta que los inscribimos en el proceso. Y también pasa lo mismo. Siempre el gerente Bascar, el director del proyecto. ¿Ya? ¿Ya? Cuando tú muestras un resultado, un landing algo pequeño, y ese gerente lo involucras en ese proyecto, él va a sentir valor por lo que haces. Si no lo involucras, va a seguir tratándote como un software de más. Y tenemos que pasar de ser hacedores, no en serio, con muchos hermanos. Tenemos que pasar de ser hacedores a ser asesores. Cuando al cliente ya le decimos, no, esto no lo podemos hacer, y le justificamos ya al cliente. ¿Por qué? Porque lo educamos primero. Porque hicimos un trabajo en equipo con él. No, para él. Y eso es una cosa que nos cuesta mucho en Latinoamérica. No trabajamos para el cliente. Trabajamos con el cliente. Si ustedes todavía siguen trabajando para el cliente, tienen que empezar involucrando los otros. Porque si no, van a seguir dándoles ideaciones de cómo hacer su diseño. Ustedes, el diseño es otro trabajo. Ellos son sus recursos para hacer mejor. Y ya, para cerrar. Hay otra cosa bien valiosa que la gente entiende de estos procesos. Y es que, ¿cómo se generan, cómo hacen innovación en las grandes compañías? Llegan de ventas. ¡Ay! Ahora hay que hacer este producto de X característica porque él ya lo vendió. ¿Sí? Y porque hubo un despistado que le pagó por eso. Pero eso no quiere decir que ese producto sea bueno y que ese producto es lo que la gente necesita. Entonces, las grandes compañías sacando productos, a los que le meten un montón de plata, y al final nadie usa. Entonces, cuando los metes en estas nuevas dinámicas que generalmente usan las startups, ellos empiezan a decir, claro, es que por ahí no era. O sea, es que empezamos a hacer un producto que literalmente alguien se los sacó de abajo del sombrero. O sea, eso no era lo que la gente necesitaba. Y yo le decía a Natalia hace como un mes que iba a una reunión y yo quería salir llorando antes en este mismo cliente con el que llevamos muchos años trabajando con diferentes áreas. Y me dice la gerente de innovación, y me dice María Isabel, es que queremos que nos ayuden con un nuevo producto, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer un MVP, que es el mínimo producto que hablé. Y yo decía, no puedo creer que esta señora me esté diciendo esto, porque era una compañía enorme y me dice, sí, es que ya entendimos que así no lo podemos hacer. Entonces, esto lo vamos a hacer. Y ella entonces ya se aprendió todos los nombres de la metodología y todo. Entonces me dice, no, esto lo vamos a hacer lean startup. Yo dije, ¿qué? Yo le decía a Natalia. Yo le decía a Natalia y ahora, no, no, no. Pues yo quería salir de ella, ¿cómo lo logramos? Pero sí, entonces son cosas, son metodologías que se dan afuera, pero cuando las compañías grandes lo entienden, se dan cuenta que ya no es porque tengan plata, y entonces van a echar su plata a la basura porque les sobra presupuesto para crear un nuevo producto que al final la gente no quiere. Entonces, eso ayudó muchísimo. Aquí, pues, señores, promedio. Muchas gracias. Bueno, gracias a Natalia por su presentación. Ahora vamos a tener preguntas. Antes, quiero decirles una sola cosa que me acaban de recordar. Esto es la entrada de mañana. Así que si no vienen con esto mañana, difícil que entren. Digo por si se van ahora durante las preguntas, pero por favor, lo que tengan para decirles. Una. A primera. Bueno, hagamos uno, dos, tres allá. Bueno, es más grande. Más alto. Más fuerte. ¿Cómo hacemos? La pregunta es... Sí, ¿cómo hacer cursos en modalidades remotas? Sí, bueno. Porque hoy no tenemos un cuerpo principalmente, pero nosotros trabajamos con un equipo de una compañía mundial que está sacando startups. la compañía está en Europa y ellos están desarrollando startups para países emergentes que es África y Latinoamérica entonces con ellos hacemos pruebas de usabilidad y ellos están todos conectados con el cliente está el equipo de diseño y desarrollo viéndolos en tiempo real entonces en el tiempo real nosotros no hemos terminado hacer la prueba y ellos ya hicieron cambios del hecho, ellos pueden tener en la mañana nos pasan un prototipo entienden lo que pasó por la mañana y para las pruebas de la tarde ya nos están pasando otro prototipo con los cambios de lo que aprendieron en la mañana entonces, de hecho creo que el gran valor que hemos aprendido es tener un buen canal de sistema nosotros tenemos un probador exclusivo para ese punto de streaming de tal manera que la información sea cada vez menor porque eso es lo más difícil mejorar la comunicación a utilizar para nosotros nos ha funcionado muy bien el documento, incluso en el documento podemos hacer la prueba de su vida y hay unos asistentes que están ocultos y que están escuchando y viendo al usuario para el tema de workshops es un poco más complicado sin embargo una vez hicimos algo también con una empresa que su equipo estaba en otra ciudad y ellos, la misma empresa con todo el dinero que tienen tenían una sala de avaya creo que sería la marca no sé pero tenían una cámara que podía controlar a alguien del otro lado entonces estábamos en el mismo espacio y el otro equipo tenía su tablero que era digital y nosotros el tablero digital pero eso por las condiciones que el cliente tenía su problema si no lo más adecuado sería tener un canal exclusivo de streaming para ese para ese o utilizar metodologías no un hangout jamás pierdes mucho más tiempo coordinando el servicio que haciendo la reunión entonces busquen a ese big meeting o go to meeting son las dos las tres por acá bien bueno estaba recordando algunas situaciones que ilumina oralmente en el trabajo no ocurre que a veces hay pequeños reinos que no se da por la entrada realmente están muy interpretados todos los reuniones son el día y la noche yo me pedí algo que está mal quería conocer un poco qué herramientas utilizan cómo manejan sí ese es nuestro pan de cada día porque cuando las organizaciones son muy grandes hay egos de individuales egos de áreas pero nunca un ego de equipo entonces nosotros creamos tenemos una actividad dentro de un taller en el que mezclamos a gente de diversas áreas eso es súper claro entonces claro la gente la saca de su zona de confort y ahora tiene que interactuar con otra hacemos un ejercicio de capacitación y deben crear un control remoto deben dibujar un control más que crear los contratan ellos son un departamento de innovación y los contratan para diseñar un control remoto los sacamos de su zona de confort los sacamos del área de expertise y los ponemos a trabajar en algo en equipo que no tiene nada que ver entonces allí identificas quién es el líder dos quién tiene esas capacidades para hacerlo y tres empiezo a limar las asfresas ¿por qué? cuando los equipos se desconocen búsquen como nos enseñaron toda la vida a ingenieros con ingenieros diseñadores si yo desconozco al otro no si eso mover un píxel es facilísimo muévame ese botón o pongan mordeadas las puntas en la CTML entonces la gente tiene que conocer si se conoce ese trabajo y nosotros hacemos otro ejercicio de presentación y es de crear equipos dibujando superhéroes entonces cada uno presenta su superpoder o sea miren que todo esto es lúdico nada tiene que ver con abigües todo tiene que ver es volver a ver al colegio volver a actividades lúdicas superhéroes y con ese superhéroe cuento mi superpoder a los otros porque no me conocen entonces la respuesta a esa pregunta sería haz que la gente muestre cuál es su superpoder sacándola de las bajas y hay otras cosas que funciona muy bien y es el tipo de preguntas que les haces por ejemplo siempre arrancamos preguntándole cuál es el objetivo de este producto este primero de los dos bandos como tú dices se mira como está bien o porque me viene a preguntar cuál es el objetivo si yo llevo cinco años trabajando en esto ok ¿cuál es el objetivo? entonces nos paramos con un marcador esperando que la persona te diga cuál es el objetivo pues cuando ya te ven con el marcador en la mano se dan cuenta que no lo tienen claro entonces tú le dices obviamente pues de buena manera y uno saca todos sus encantos y bueno dime cuál es el objetivo cuando lo escribes te das cuenta que están diciendo algo que no tiene sentido y es a los del otro bando que mientras tanto se están burlando de este bueno ahora tú cuál es el objetivo lo escribes y sale algo que generalmente tampoco tiene sentido entonces los dos se dan cuenta que ninguno sabe nada del objetivo en el que están trabajando ¿sí? entonces ahí dicen ah ok es que nunca ah claro no es que ahora así que lo vemos escrito entonces entre todos sacas un objetivo común entre todos sacas unos usuarios en común entre todos sacas unos objetivos de negocio común porque la gente generalmente no hace esos ejercicios en común entonces ahí se les empiezan a bajar los sumos sí o sea ahí se dan cuenta que son iguales o sea que todos son iguales pero esas dinámicas de sacarlos de la zona de confort nos dan digamos que al principio es riesgoso nos dicen ustedes van a meter esas 20 personas allá como que se van a matar y una vez nos pasó algo con una señora que era la más ocupada de todas y a ella le dijimos por lo menos media hora esté media hora y ella es la que coordina todo pero siempre que coordina todo tiene amores y odios hay unos que aman al líder y otros que no y llegó ella y me dijo esto no se puede hacer y no se puede hacer así y yo bueno listo ¿cómo se puede hacer? y se quedó entonces siempre que la gente llegue con la negativa pregúntale ¿cuál es lo positivo? hay que confrontarlos a mí alguna vez se me fue el tacto porque soy muy hay que una vez me dijeron que si le puedes bajar al tono señorita porque era como claro como ellos son los que mandan adentro tú tienes que entender también su lógica y eso todo tiene que ver con una prueba de usabilidad ¿cómo está reaccionando el usuario? ¿qué le puedo preguntar? y cómo comprendo sus mecanismos de interacción entonces una vez fue como bueno listo pero les pido por favor que dejen ese lugar entonces fui muy agresiva en eso y es listo cinco minutos le pones cinco minutos de atención todos y ahora sí continuamos porque la gente no se quiere y eso es normal entonces lograr el cambio organizacional es ponerlos a trabajar en otra cosa que no necesariamente sea el producto porque si no los pierdes pegándote uno con el otro primero parabéns para la palestra palestra ustedes hablaban que acontecem estos workshops con varios especialistas de varias áreas de empresa y acontecem diversas descobertas y hasta entregables durante ellos pero también creo que hay algún momento en que el especialista de UX tiene que detalhar ese entregable sintetizar esas informaciones y hacer no solo asesor yo quería entender un poco como funciona eso y quería también entender como se adquiere esa habilidad de ser un facilitador y no un fazedor porque durante la facultad o paso de edad cualquier cosa que se hace se está aprendiendo los métodos y aplicar los métodos y no a facilitar los métodos para que otras personas lo hacen en que momento ustedes aprendieron a facilitar tal vez sea alguna cosa de la psicología de otras áreas que no tiene una relación a gente no aprende eso en la facultad no aprende a ser facilitador en la facultad y a ver como es que ustedes aprendieron eso digamos que hay una ventaja en nuestro caso nosotros somos comunicadores sociales y curiosamente es la ciencia que combina lo social y lo organizacional entonces para nosotros hablar de un cliente es parte de nuestra formación profesional porque hay un todo manejo de los canales de comunicación de hecho casi todas somos mujeres y somos comunicadores en nuestra empresa y algo particular primero digamos que no digo que no se trate de no hacer para poder hacer mejor tienes que asesorar primero entonces asesoro a mi cliente y cuando ya hago el ejecutable el entregable si se pule o sea alguna ventaja grandiosa es que nosotros tenemos ocho horas a un equipo trabajando en una sola cosa nos ayuda al otro día ya tener por lo menos tres entregables o a los dos días ¿por qué? porque ya tienes todo el feedback consolidado si haces una parte luego van a las servicios de presidencias y no pasa nada y tienes dos semanas tres semanas entonces si se pule el tema es que para lograrlo no digo que haya que estudiar comunicación social pero si empezar a aprender mucho más y lo que voy a decir mi profesora comunicación organizacional no lo creería y es hay que aprender mucho más sobre estructura organizacional las estructuras de las empresas cómo funcionan cuáles son los líderes quiénes son las áreas y cómo se maneja la comunicación interna si es vertical todos tenemos que esperar que alguien o si hay unos global y lo primero que debes hacer cuando llegas a un proyecto tan grande es identificar quiénes son tus actores entonces yo sé que mandaron a esta persona pero ella no es la que toma las decisiones y incluso con el líder del proyecto interno puedes identificar quiénes son las personas todas las que van a decidir sobre ese producto y a esas incluso si no llenan puedes ir a entrevistarlas o sea llegas a entrevistarlas pero no a entrevistarlas con requerimientos sino a conocer sobre su vida y su vida en el proyecto y creo que también hay ciertas características que no todo el mundo tiene y creo que uno también tiene que saber aceptar cuando es bueno o tal vez no tanto para algo porque es decir una persona que hable muy bajito no sirve para tener despierto a 30 personas 8 horas entonces hay que tener cuidado con ciertas cosas y mucho también es práctica o sea cosas que vas aprendiendo y hago por ejemplo la analogía cuando estás haciendo una prueba de usabilidad yo cuando hago las pruebas de usabilidad trato de tener un tono de voz como el que estoy usando en este momento y si la otra persona está hablando bajito automáticamente sin que yo le diga que tiene que hablar más duro empieza a hablar más duro entonces son cosas que tal vez vas a ver bien cuando María Isabel decía que una luz para mí fue la luz porque yo soy malísima para hacer pruebas tengo un problema de atención por eso esa metodología de los cuadrantes me sirvió porque apenas el usuario comete un error yo estoy anotando cuál es la recomendación y qué tengo que hacer entonces pierdo de vista al usuario entonces uno tiene que empezar a identificar quién es su equipo tiene esas habilidades y esas habilidades se pueden desarrollar de hecho ayer que estábamos los líderes de ISDA y UXBA y tuvimos un taller de liderazgo y en ese taller es simple aunque tú hoy no tengas las habilidades tú te puedes entrenar para unos objetivos y es pasar de el estado de agobio víctima no puedo con este proyecto la moral de los sitios yo quiero hacer algún día un apetito tranquila algún sketch o algo sobre la moral de los equipos digitales todo el mundo vive triste decepcionado no puedo oiga entonces tienes que pasar si tu moral con el equipo está baja tienes que empezar a pasar a ser protagonista que fue algo que nos explicaron ayer ¿por qué? porque hacer esto o sea liderar esos equipos que son tan diversos es muy difícil pero si se puede hacer un rediseño primero personal para ser muy difícil aplausos aplausos aplausos